Muy buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha allá al fondo del salón? ¿Que no desayunaron? Bueno, ya está más tarde, vamos a comer los apures. Bueno, primero, agradecerles a todas las mujeres, a los hombres, veo personas de la tercera edad, niños, niñas, en fin, todas las familias presentes en este evento tan importante para la vida del movimiento ciudadano, no nada más en Chihuahua, sino a nivel también nacional. De verdad queremos agradecerles, ya en este momento podemos decir que ya tenemos candidato, tenemos candidato registrado en la figura de Cruz Pérez Cuella y quiero que le demos, por favor, un fuerte aplauso. Vamos a darle con el salón de esta motivación. Vamos a demostrar que en Chihuahua es el patinismo, ya está obsoleto y Cruz Pérez Cuella seguramente va a ser el próximo gobernador de Chihuahua. Un fuerte aplauso. Gracias. Y también, por supuesto, ya ahorita fue todo el presidio debidamente presentado, la presencia de nuestro delegado nacional, Jorge Álvarez Maínez, que además es diputado federal y es realmente el que ha impulsado para que el movimiento ciudadano tengamos ahorita este éxito en el estado de Chihuahua y es un agradecimiento muy especial. Gracias, Jorge. También, por supuesto, agradecerle a nuestro coordinador y dirigente estatal, a Miguel Vallejo. Y bueno, pues obviamente, Miguel, felicitar, tenemos ahorita el inicio de este gran proyecto y pues tú eres la bandera, tú eres la cabeza de este proyecto también a nivel partido y agradecerte. Gracias, Miguel. Un fuerte aplauso para no ver. A nuestra, nuestro diputado, nuestro amigo Fernando Reyes, Fernando Reyes, Fernando Reyes, que bueno, que Reyes también aspiraba en su momento a la candidatura y bueno, se ha sumado a Cruz Pérez Cuellas, así como muchos ciudadanos y ciudadanas que estamos convencidos que vamos a derrotar, que no hagan un serrano ni corrales del gobierno del estado. Va a ser Cruz Pérez Cuellas. Quiero agradecerle, por supuesto, también a nuestra presidenta del consejo, a Marta Córdoba, por estar aquí presente. Gracias, Marta. Y a todos los demás compañeros, muchas gracias al doctor por ser nuestro... A ver, doctor Coturakis, levante la mano para que la gente lo vea, lo conozca. Él es un nuevo, pues digamos, un nuevo respaldo a la figura de la candidatura de Cruz Pérez Cuellas y muchas gracias. Quiero agradecerle a la gente que viene de Ciudad Juárez, por favor, no haganse la mano. A la gente de Chihuahua. A la gente de San Luis. ¿Quién manda patra? ¡Cantajada! ¿Eh? ¡Cantajada! 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 Bueno, el cauterio, que delicia, de Parral, la gente que viene de los distintos grupos del estado de Chihuahua, muchas gracias. Este es el inicio de un gran sueño del Movimiento Ciudadano. El inicio de un gran proyecto que tenemos y que lo tenemos que demostrar un domingo de junio. Muchas gracias. Pues vamos a tener con la oportunidad para dar las palabras de nuestro candidato a Cruz Pérez Cuellas. ¡Gracias a todos y bienvenidos a Chihuahua! ¡Gracias! 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 Quiero primeramente felicitar a nuestro coordinador estatal a Miguel Valle que por este evento. Creo que lo que empieza bien termina bien y Miguel ha, con su liderazgo y con su dedicación, motivado que hoy estemos aquí en este lugar a 120 días de tomar el Palacio de Gobierno. Gracias Miguel por tu dedicación, por empujarnos, por acogernos a todos. Quiero felicitar también a todos los que desde hace muchos años han hecho que Movimiento Ciudadano esté a punto de hacer historia en Chihuahua. Hace muchos años ni siquiera podíamos pensar que este salón se pudiera llenar, que estuviéramos a punto de competir la candidatura al gobierno del Estado. ¿Y por qué no en Chihuahua? Si Chihuahua ha sido pionero, ha sido una parte muy importante de la historia de nuestro país. Aquí en Chihuahua, a pesar de ser oaxaqueño, decidió venir a morir Miguel Hidalgo. Aquí a unos pasos en el Palacio de Gobierno, ahí decidió morir. Y una de las frases del padre de la patria fue, nací coaxaqueño, moriré chihuahuense. Y así queremos, no que muera, pero sí que nuestro amigo zacatecano se convierte en chihuahuense. Gracias por estar aquí, delegado nacional, diputado Jorge Álvarez Maírez. Y así también, Pancho Villa inició su lucha revolucionaria, aquí a unos cuantos kilómetros de un cuchillo parado. Y si esos dos personajes de la historia decidieron que en Chihuahua hubiera cambios, uno independentista y el otro revolucionario, hoy nos toca iniciar con Cruz Pérez Cuellar el camino a un gobierno diferente, a un gobierno con sentido, a un gobierno que de veras genere políticas públicas para nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos. Yo les quiero dejar una reflexión para lo que les pido a todas y a todos que pongamos un poquito de atención en esta reflexión. Si Miguel Hidalgo y Pancho Villa motivaron movimientos que definitivamente significaron algo para nuestro país, ¿ustedes creen que lo hicieron con flojera? ¿Ustedes creen que no se levantaron muy temprano, que no se acostaron muy tarde, que no pasaron hambre, que no de alguna manera expusieron su patrimonio, su tiempo y todo lo que tenían? ¿Creen que no lo hicieron? ¿Nosotros estaremos dispuestos a hacerlo? No escucho, ¿sí estamos dispuestos a hacerlo o no? ¡Sí! Pues fíjense bien la tarea que les voy a dejar. Faltan 120 días para el día de las elecciones. Aquí hay más de mil personas. Si cada uno de nosotros a partir de mañana platicamos, convencemos y nos encargamos de llevar a votar a partir de mañana a tres personas diarias, tres personas diarias, convencidas, motivadas y listas para votar, que no recojan despensas, que no recojan dos mil pesos en cierta elección. Señor, aquí no somos mil personas, aquí somos 300 mil personas. Y entonces lo que está pasando aquí es que todos debemos estar conscientes que dentro de 120 días, yo invito, estaremos aquí festejando el triunfo de Cruz, para que sea el próximo gobernador del estado de Chihuahua. ¡Felicidades Cruz! Cuentas con todo el apoyo. ¡Felicidades Cruz! ¡Muchas aplausos, por favor! Muy buenas tardes. Agradezco a Abril la conducción de este evento. Muchas gracias, Abril. Saludo con gusto a nuestro invitado, Fernando Reyes. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras, pero además por haberme iniciado este gran proyecto en algunos años junto con un equipo de amigos. Muchas gracias, Fernando. También saludo a Marta, la ciencia del Consejo de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Marta, también. Felicidades por el trabajo que se tiene hasta la cama. Al doctor Costuracas, gracias. Al regidor, Alan Palomiel, un regidor que sin duda da nuestro compromiso que se tiene desde Movimiento Ciudadano con los ciudadanos. Está trabajando siempre de la mano de la gente. Le felicito por el trabajo. Muchas gracias, Alan. También saludo con gusto. Saludo a Esther Mejía, que fue también candidata de Movimiento Ciudadano en la elección pasada. Muy buen papel que se enganza, Marta. Espero que esperamos ver que en este proceso también activa, porque seguramente no vamos a lograr concretar esa gran construcción que existe desde el Salsa punto de ganar en los ciudadanos actuales. Saludo con gusto a nuestro diputado federal, Jorge Álvarez Maínez, que es delegado en el estado de Chihuahua y hemos recibido un apoyo muy grande de su parte. Por tu conducto, un saludo también a nuestro dirigente nacional, Dante Delgado, y agradecidos por el apoyo que nos ha dado. Este evento es muy importante para nosotros. Chihuahua, significa la colocación de la primera piedra de esa edificación que habremos de tener de un nuevo estado, de un nuevo Chihuahua. Un Chihuahua donde quepamos todos. Un Chihuahua en donde exista transparencia y respeto. En donde no se desvíe la impartición de justicia por intereses políticos como existe hasta hoy en día. Un Chihuahua en donde prevalezca la honestidad. Estamos cansados de corrupción y es nuevo, es bueno retomar el rumbo. Eso queremos significar y este día es la colocación de esa primera piedra, que es por eso la importancia de este gran evento. Construir de la mano de ciudadanos libres, de ciudadanos independientes, de ciudadanos que solo quieran un mejor futuro para nuestros hijos. Eso es lo que buscamos y de la mano de ustedes seguramente lo vamos a poder lograr hoy con este gran paso que estamos dando. Es muy sencillo lo que está pasando en Chihuahua. Lo comentábamos en esta reunión. Es como si fuera una solicitud que yo como padre irresponsable pudiera hacer con el afán de quedar bien con mi familia. Una solicitud, un crédito bancario millonario para poder llevar a mis hijos de paseo, para poder construir una mansión, para poder comprar autos de lujo, para poder comprar ropa de banca, hasta haciendas de que no tengo dinero para pagarlo, solo para estar de felicidad momentánea y temporal a mi familia. Comprar todo eso sería una responsabilidad porque no tuviera la capacidad de pago. Y esa poca felicidad que les dio mi familia, en poco tiempo, iba a provocar una gran infelicidad por muchos años. Porque iba a tener que vender esas propiedades, iba a tener que sacar a mis hijos de las escuelas de mejor nivel, iba a tener que vender, infinidad de cosas que hayan adquirido con ese crédito. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Estamos hundidos en pobreza extrema en algunas partes de nuestro país y de nuestro estado, porque los gobiernos son responsables y endeudados en el futuro de nuestros hijos. Están endeudando el futuro de los mexicanos y el futuro de los ciudadanos. Solo para darnos la idea de que estamos bien. Cuando veamos una obra que nos van a consumir en campaña que hicieron que nos gobiernen, habrá que preguntarnos primero cuánto les costó, porque les cuesta el doble de lo que vale. Y segundo, con qué dinero se pagó, porque eso no se está pagando con recursos actuales, se está pagando con los recursos que los hijos nos van a pagar. Cuando las familias hagan una despensa en sus hogares, volteen a ver los ojos de sus hijos, porque quien está llevando el alimento a esa casa no es el candidato del partido oficial, ni son los gobiernos, los programas de gobierno, son sus mismos hijos, porque ellos los van a pagar cuando tengan que pagar esas deudas que están haciéndose los gobernantes. Esa es la reflexión que nos invito a tomar esta tarde. ¿Queremos seguir igual? Aquí no es el lugar en el que debemos estar. Si están convencidos que la situación actual es la que debe continuar, no es el lugar del Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es la organización de ciudadanos libres que desean transformar las políticas públicas de nuestro Estado. Esta es la organización que necesitamos, no confundir a aquellos que se dicen independientes cuando solamente gozan de esa figura jurídica por no estar afiliados a un partido político. La verdadera independencia es cuando no están sujetos a compromisos. Y hay hoy algunos que se dicen independientes y sin embargo obedecen a intereses oscuros de altos empresarios. Vamos a buscar verdaderamente llevar al poder a ciudadanos libres e independientes en su toma de decisión, que solo tengan el compromiso de atender las necesidades de la gente y no de intereses oscuros de grupos de poder. Vamos a llevar al poder a ciudadanos que anden a su izquierda, a ciudadanos que quieran a Chihuahua y que puedan lograr un cambio por su capacidad. Me da un gusto y un honor contar hoy con la presencia de un buen amigo que cumple con lo que Chihuahua requiere. Con Cruz Pérez Cuellas vamos a ganar 75 años. Voy a hacer entrega de un documento que acusa el recibo de los documentos que entrega quien aspira a ser gobernador de este estado que fueron entregados el día de hoy en las oficinas del Movimiento Ciudadano y que son los requisitos para poder ser precandidatos del Movimiento Ciudadano de la República. Gracias. 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 Gracias.